Las obras son eternas en el sueño corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Ey, brother, welcome to hell A tal un mes ya me van a electrocutar He sido condenado a la pena capital A la inocencia y no lo quieren ver Ey, brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Condena, la de mentes o menores, ¿verdad? En la silla de la muerte o en la cámara de gas Algunos inocentes he visto por hacer Ey, brother, welcome to hell O en un país donde todo puedes contar ¿Están muertos o están muertos? Depende del capital, mi futuro Ya está escrito y no me puedo